Este duelo se llama el Crimson Blader es inútil en contra de los Unchained. Vieron que ahora van a ver la habilidad especial que tiene el Crimson Blader y van a ver porque es inútil contra éste. Es muy buen monstruo pero justo contra éste me sirve. Esta carta la estoy viendo bastante, me la están usando mucho en el Rayo Nocturno. Destruye una trampa o magia, da la vuelta. Ah, yo le he metido un Max E, claro, me va trayendo cosas. Otro Max E. A esta vez este es el Crimson Blader. El efecto que tiene este monstruo, vamos a leerlo, es si esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla y lo manda al cementerio, que es lo que hizo recién, durante el próximo turno tu adversario, o sea yo, no puede invocar de modo normal o especial monstruo de nivel 5 o mayor. O sea, máximo un level 4 lo puede invocar, o sea que nada, o sea, te caga bastante este bicho. Puedo invocar su nivel 4, en el próximo turno también te lo destruye y otra vez no podes invocar de modo especial. Vendrás como en un bucle que te jode siempre, viste. Es muy jodido sacarse el Crimson Blader encima, una vez que empieza a combinar así, con ese bucle. Pero acá es distinto, ves. Porque este se activa el poder, ya invoca uno en este mismo turno y se lo destruyo y ya me libero de esa maldición. En el próximo turno igualmente yo no puedo, en este turno ahora, no puedo invocar de modo de nivel 5 o mayor. Pero no importa porque ya el Crimson Blader no está mal. El tema es cuando te hace eso y sigue estando en campo, porque te sigue rompiendo monstruos y te sigue cagando. No te deja invocar nunca nada poderoso. Y ahí se rendió. Se ve que le dependía mucho el Crimson Blader, viste. Y este también estamos acá con Unchained. Este se llama, viste. Mis Unchained optimizados son una máquina de robar, viste. Es como un robo continuo que voy teniendo acá. Algo que me costaba mucho con este deck. Se me periqueaba bastante en su momento. Ah, también podemos ver el... La deckle de este... De este deck Unchained porque también lo modifique. Hacemos algunas diferencias también. Lo balanceé un poco más con Huntraps y eso también. Acá me tiró el camión. No me atacó. Yo pensé que sería un deck, viste, puramente así de cosa. De Time Lord, pero por suerte no. Ahora vemos que le dan el tiempo. Robo una carta. Y le paso a entrar a ese hijo yo que robé la otra de estas, ¿ves? Ahora voy robando la doble carta. Cada vez que me destruye el monstruo, el oponente o yo mismo. Creo que ahí, bueno, para que yo no se lo destruya se va solo. Y en el próximo turno va a volver a invocarse. Vea ya todas las cartas que tengo en mano y ahora voy a robar doble encima, ¿ves? Me destruye a propósito. Así robo dos cartas. Y este entra de manera especial. Traigo una trampa. Colocamos y atacamos. Ya el oponente no tiene nada en mano, está jugando top deck. Yo tengo cinco cartas y un montón de cosas se tiene. Ahí vuelve de nuevo, ¿ves? Lo destruimos, destruimos. Para que no pueda hacer nada. ¿Ves? Y se me activa de nuevo, robo dos cartas más. Y este vuelve. Ah, recupero la trampa, pero igual la voy a volver a destruir. Así un poco de nuevo ese. Y Luisa se entra por este. De manera especial. También como lo destruye, robo dos cartas. Y bueno, ahí ya salió. Si no seguía robando, robando. Medio deck ya me habría robado más o menos. Así que bueno gente, si les gustó denle like, suscríbanse. Y nos vemos la próxima. Gracias por pasarse.